Baby todo es tuyo, todo lo que tengo es tuyo Baby no me dejas pensar, que te pasa o como estas Baby no me dejas pensar, que te pasa o como estas Yo, yo estoy del company, T-166 Todo es mi lipa, como sigue mi Todo es mi lipa Baby no me dejas pensar, que te pasa o como estas Baby no me dejas pensar, que te pasa o como estas Baby no me dejas pensar, que te pasa o como estas